Hola, buen día. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. No sé si me están escuchando ahí, por favor si me pueden avisar por el chat. No sé si se me escucha, tengo el micrófono apagado, no? Sí, ahí está, sí, se escucha bien. Bueno, hasta que esperemos que lleguen el resto de los compañeros, les quería preguntar más o menos a ustedes cómo van. Hasta ayer supuestamente tenían para entregar la recuperación de los trabajos prácticos, extendieron el plazo hasta hoy, a las 1 de la tarde. Y bueno, como nuestra clase es hasta de 10 a 2 y media, si es que tienen que entregar algo, estaría bueno que lo veamos ahora, cosas de que lleguen a entregar a tiempo. No sé si Berta o Emilio más o menos saben en qué condiciones están o quieren que busque aquí. Yo tengo en la parte del Moodle, subieron lo que es la planilla con el registro de asistencias y la entrega de trabajo práctico y después las consignas del trabajo práctico para recuperar. No sé si quieren que ustedes ya saben más o menos qué es lo que tienen que entregar, quieren que resolvamos alguno de estos trabajos prácticos de recuperación, o si no, yo preparé, digamos, un resumen. Hola profe, yo sí entregar los TP. Buenísimo, si ya entregaste los TP, entonces podemos hacer esto como una clase de consulta. Y bueno, yo les había preparado como un resumen, más o menos de todo lo que teníamos que saber, y al final quería que practiquemos un poco lo que los ejercicios que van a tomar ustedes en la prueba, habrán visto en el comunicado que mandaron, que son 19 ejercicios, digamos. 18 son de verdadero y falso, de opción múltiple, y esos valen 5 puntos cada uno, y después tienen un ejercicio a desarrollar, que les envían una consigna, y ustedes tienen que subir un archivo .ipnv, o sea, un cuaderno del collab, para que resuelva la consigna. Bien, va a ser exactamente con los mismos temas que tenían la vez pasada, donde eran más o menos funciones, el tema principal. Así que bueno, estaría bueno que practiquemos, así que bien, no sé, vos Berta, si sabes más o menos, o si tenés que entregar algún TP, podemos aprovechar ahora para resolverlo, o si no, bueno, comenzamos con lo que sería la clase de repaso, y al final ya hacemos un par de ejercicios de funciones. Ustedes me dirán. Bueno, a ver, yo para ahora les había preparado, ahí les mando por el chat, unos archivos, un archivo que podría ser como su guía o su resumen de todo lo que necesitan para el curso. Este que yo lo voy a mandar está incompleto, digamos, es para completar, pero la idea es que ustedes vayan poniendo lo que sea que ustedes necesitan para tener como su resumen, su machete, así, para poder tener, para poder resolver los desvergicios. ¿Ok? Tanto los que son multiple choice, que si bien van a ser algunos de teoría, muchos otros van a ser de práctica. Y bueno, la idea es que lo puedan resolver sin problemas. ¿Bien? Bien, entonces sí, ya saben más o menos cómo son sus estados. Dejo aquí solamente esto, bueno, lo dejo acá por las dudas. ¿Bien? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ese que yo les mandé a ustedes es lo que yo les llamo el paso 1 para hacer. Y yo acá tengo el paso 1 hecho. ¿Ok? Es un resumen de todo lo que vamos a ir viendo o todo lo que yo creo que necesitan para poder rendir el examen sin problemas. ¿Bien? Bueno, apenas comenzamos con Python, lo primero que hacemos o lo primero que se recomienda hacer es importar el CEN de Python. El CEN de Python es como una guía, ¿bien? Donde no tiene exactamente reglas, sino más bien lo que tiene son recomendaciones acerca de cómo hacer las cosas. ¿Bien? Si ustedes escriben dentro de una celda de código, import this, esto le va a traer a ustedes todo el CEN de Python, pero escrito en inglés. ¿Ok? Yo aquí les dejé una fotito donde lo tienen en español y van a poder ver más o menos qué significa cada cosa. ¿Ok? Bueno, yo voy a ir pasando más o menos de todos los temas que vimos. Si es que hay algún tema que me olvidé, porfa háganme acordar, porque por ahí puede ser que me haya olvidado alguno. Pero ustedes me hacen acordar y lo vemos acá sin problemas. Lo agregamos a esto. ¿Ok? Bueno. Este que yo les pasé ahora a ustedes, a ver, denme un segundo. Voy a ver si lo puedo subir acá. Ahí. A ver si lo encuentro. No, no lo tengo por acá. Bueno, vamos. Bueno, yo a ustedes más o menos les tendría que quedar de esta forma. Miren, yo les voy a poner aquí. Lo voy a subir a esto. Y si quieren, los voy haciendo o los voy completando con ustedes. No sé si prefieren que... Como les decía hace un ratito, este que yo les pasé a ustedes, tiene más o menos todo lo que serían el markdown, digamos, los cuadros de texto, pero no tiene nada en la parte de los cuadros de código. ¿Por qué? Yo lo que quería era más o menos que ustedes lo vayan completando. De todas formas, si necesitan, ya mismo les paso esto también. Cosas que puedan completarlo en su... Descargar. Cosas que puedan ir completándolo con este de referencias. Ahí se los mandé a este también. Bueno, si ustedes le quieren agregar algo, tienen este de aquí. Si quieren seguirlo tal cual, el que le acabo de pasar ahora. Bien. Bueno. Una vez que importamos el send de Python, sabemos cuáles son más o menos las recomendaciones a la hora de escribir el código y hacer las cosas. Vemos que teníamos esto de pseudocódigo. Donde el pseudocódigo era una forma de escribir instrucciones, pero con el lenguaje natural. Es decir, que cualquier persona que nosotros... Cualquier persona que no sepa nada, absolutamente nada de programación, tiene que poder entender, basándose en instrucciones, cómo resolver una tarea. ¿Verdad? Entonces, nadie le va a explicar a una persona que no sepa el código, que, no sé, que escriba una función, que haga, no sé, una operación muy compleja, sino haciéndolo de la forma más sencilla posible, un paso a paso de cómo resolver una tarea. Bien. Una de las instrucciones que nosotros teníamos en el pseudocódigo era la de mostrar. ¿Ok? Y eso tiene su equivalencia aquí en Python. La instrucción print lo que hace es comunicarnos con la consola. Bien. Más explícitamente, enviar un mensaje hacia la consola que nosotros les especificamos entre, entre comillas, dentro de estos paréntesis. ¿Ok? Entonces, veamos cómo si cambiamos el mensaje. De esta forma. Cualquier mensaje que nosotros queramos hacer que el usuario vea, a partir de nuestra instrucción de mostrar, lo vamos a poder hacer simplemente dándole formato o dándole forma a ese mensaje. ¿Ok? Entonces, la instrucción de salida o mostrar dentro de ese pseudocódigo tiene su equivalente en Python, que es la instrucción de print. ¿Bien? Ok. Algo que puede llegar a pasarle, o por lo menos dentro de las preguntas, siempre le va a venir, no sé, las que preparé más o menos yo, y después las que prepararon algunos otros profes, son preguntas donde tienen una porción de código, y les van a decir, ok, tienes esta salida, y explícame o decime qué es lo que va a salir por consola a partir de este código. ¿Ok? Fíjense bien en la sintaxis, ok, porque puede ser que algo esté un poco mal escrito, o sea, de esta forma, así, que vengan y la instrucción print, en vez de ser con minúscula, esté con mayúscula, pero ustedes al leerlo a la primera pasada, ok, no se den cuenta de eso y traten de correrlo así sin problema. O a la hora de escribirlo en su cuaderno, lo escriban normal, y como se lo estaban mostrando en la consigna, sea con una P mayúscula, ok. Son pequeños detalles, pero bueno, más o menos para que lo tengan en cuenta, ok. Bueno, vamos a seguir un poco más enseguida con un poco de lo que era pseudocódigo y algunas instrucciones. Pero dentro de Python tenemos algunos tipos de datos, ¿bien? Un tipo de datos es una forma de representar algo o algo que nosotros queremos recolectar información, ¿ok? En realidad datos, más bien, ahora se hace como una intersección, digamos, entre lo que es datos e información, son como sinónimos, pero está bien separado para mí, que es lo que es cada cosa, ¿ok? Entonces, los tipos de datos base en Python son los enteros, los flotantes, los strings, los booleanos y los bytes, ¿ok? Nosotros vimos más o menos todos, excepto esto de los bytes, porque, bueno, los veríamos un poco más quizás si hubiéramos trabajado con scripts y esas cosas. Como estuvimos trabajando en cuadernos de colab, en los ejercicios que teníamos no tuvimos la necesidad de utilizarlo, ¿bien? Pero dentro de los enteros, dentro de los tipos de datos enteros, teníamos números positivos y negativos y también al cero, ¿ok? Dentro de estos enteros, había una, bueno, nosotros lo llamamos el sistema decimal, digamos, para poder representar a estos datos, pero había otro tipo de sistemas, como el binario, el octal y el hexadecimal, ¿ok? ¿Cómo hacemos para representar un tipo de dato entero, pero en sistema binario, ok? Vamos a poner el cero al inicio, como ven acá, la letra B minúscula, y luego la cifra del número binario que queremos representar, ¿ok? En este caso, cero, diez, ¿ok? Bueno, cero, uno, cero en realidad, porque es binario, ya no existe el diez, ¿ok? Luego, para el sistema octal, también tenemos un cero por delante, y la O minúscula, que va a representar el sistema octal, y para el hexadecimal, la X, que nos hace referencia a que estamos escribiendo un número en hexadecimal, ¿ok? Bueno, una vez que teníamos los números enteros, veíamos que no eran suficientes para poder representar todo el universo de las cosas que queríamos representar. Por ejemplo, ¿qué pasaba si estábamos trabajando con un tipo de cambio de moneda, o si estábamos dentro de una entidad financiera, y había dinero de por medio, ¿bien? Decir que una persona va a cobrar 50 pesos, por ejemplo, no es lo mismo que decir que va a cobrar 50 pesos con 50 centavos, ¿ok? Entonces, esa parte decimal, necesitábamos tenerla en cuenta en algunos casos que son muy, pero muy importantes, como por ejemplo, el dinero, ¿bien? Entonces, venían a salvarnos los tipos de datos flotantes, ¿ok? Como vemos acá, los tipos de datos flotantes se van a representar con una parte entera, ¿bien? Un punto, como tenemos acá, y su parte decimal. Entonces, tenemos la parte entera de este lado, el punto que separa la parte entera de la decimal, y su parte decimal, ¿ok? Luego, también teníamos algo de notación científica, esto no solamente para los números flotantes, pero esto que vemos acá de e a la menos 6, era una forma de decirle a Python que iba a ser un número en notación científica, ¿ok? Por 10 a la menos 6, ¿bien? O elevado a la menos 6, así, de esa forma. ¿Ok? Bueno, una vez que ya conocemos la forma en la que podemos representar números en Python, tenemos también una forma de representar cadena de caracteres o strings, ¿bien? Un string de una sola línea va a ser conocido de esta forma, ¿bien? ¿Qué particularidades tiene? Bueno, si por algún motivo nosotros quisiéramos hacer lo siguiente, fíjense, decirle a estos que solamente va a ser temperatura, así, de esta forma, y yo quisiera imprimir mi string, esto me sacaría un error, ¿ok? ¿Por qué? Me está diciendo que temperatura, bueno, temperatura acá no está definido, ¿ok? O sea que cuando yo no le pongo unas comillas, ya sean dobles o simples, al costado de la palabra o de la cadena de caracteres que quiero representar, Python va a interpretar esto como que es una variable, ¿ok? Y en algún lugar tiene que estar definido si es una variable, y si no lo está, este nos va a alargar ese error, ¿bien? Para poder representar los strings, como les decía, podemos utilizar comillas dobles, de esta forma, así, y no va a haber problema, y porque también se pueden utilizar comillas simples, ¿ok? Fíjense que si yo hago esto de esta manera, tendría que funcionar igual, ¿por qué? Si yo quisiera poner un título, por ejemplo, fíjense cómo tengo que poner las comillas dobles por fuera y las comillas simples por dentro, o viceversa, ¿ok? Si quisiera hacerlo al revés, tendría que ser de esta forma, así, y no habría ningún tipo de problema. Pero siempre respetando el formato que me pide Python. ¿Bien? Ahora fíjense cómo esto que tenemos acá pareciera que nos lo terminaría concatenando, ¿verdad? Si yo se lo separo al string de esa manera, acá hay un espacio en blanco. ¿Bien? Pero, Python tiene una forma de separar cadena de caracteres que es indicándole, en el mismo renglón, ¿ok? Que esto va a ir desde un lugar hasta otro y luego va a continuar en cierta porción de código, ¿ok? Entonces, de esta forma, pareciera que estamos concatenando el string, pero lo que estamos haciendo es definir una sola cadena de caracteres, pero separada. ¿Bien? Bueno, vamos a ir un poco más abajo y lo que vamos a hacer ahora es definir un string, pero con un salto de línea. Habíamos visto que este barra n lo que hacía era definirnos un salto de línea y ahora vemos cómo tenemos la primera palabra, temperatura, barra n, que era un salto de línea y la siguiente palabra, humedad, ¿ok? No era el único, también teníamos barra t que nos hacía una tabulación entre las dos palabras y, bueno, los otros en este momento no me los acuerdo tanto, pero hay otros truquitos más de estos así en Python, ¿ok? Que pueden utilizar. ¿Bien? Ok. Una vez que definimos el string con salto de líneas vemos cómo también tenemos strings, pero con más, con muchísimas líneas. ¿Ok? Si nosotros ponemos tres comillas simples y le indicamos a la variable dónde va a terminar, ya sea iniciando y terminando con las comillas tres comillas dobles, perdón, acá le estamos diciendo a Python, ¿ok? Mi mensaje va a empezar acá y va a terminar justo aquí. ¿Bien? Y todo lo que yo pongo acá dentro de esto, no sé, cualquier cosa que se me ocurra, lo vamos a tener contemplado sin ningún tripo de problema, ¿ok? Entonces, en este caso veíamos cómo las comillas dobles nos ayudaban a definir strings, pero de una sola línea, ¿ok? Y a lo sumo, si nosotros queríamos hacerlo a mano, un salto de líneas lo teníamos que indicar con unos de estos. ¿Bien? Pero, también podemos hacerlo con comillas dobles al final de cada oración. Vea, al final de cada definición de dato. ¿Bien? Ok. Una vez que tenemos los strings con muchas líneas, venimos a ver los tipos de datos booleanos en Python, que si yo imprimo uno de estos, lo único que nos saca es exactamente lo que está definido dentro, que es o un true o un false. En este caso, el último valor que tenía boolean es false y son para representar estados, ¿bien? De encendido, apagado, uno, cero, verdadero, falso, como vemos acá. Representan un tipo de dato binario, más bien, de condiciones. ¿Sí o no? ¿Ok? Bien. Una vez que conocemos todos los tipos de datos, vemos cómo en Python teníamos, bueno, en el pseudocódigo, mejor dicho, teníamos lo que llamábamos asignar o la instrucción de asignación. ¿Ok? En Python esto no es muy diferente. Nosotros, para utilizar la instrucción esta, vamos a tener un nombre de variable, el igual y el valor al que queremos asignarle esa variable. En este caso, vemos cómo la variable no es nada más que un contenedor o una cajita para nosotros que va a contener al dato. ¿Ok? Un contenido. Entonces, hagamos de cuenta que esto que tenemos a la derecha va a ser guardado en el contenedor que está del lado izquierdo del signo igual. Bien. o si lo quieren decir de otra forma, el contenedor que está a la izquierda va a guardar lo que esté del lado del contenido al lado derecho del signo igual. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros vemos cómo acá tenemos el nombre de una variable. En este caso, le puse variable también. el signo igual y del lado derecho del igual todo lo que nosotros queramos guardar. Todo lo que sería el contenido, el dato. ¿Ok? En este caso, en Python podemos hacer algunas cosas que en otros lenguajes no. Ya vamos a ver cómo. Tenemos, por ejemplo, podemos asignar una operación. Si yo acá imprimo el valor de mi variable, fíjense, no sé dónde se va a aparecer acá abajo, si yo imprimo el valor de mi variable, me sale 9.2, que es el valor este que se asignó luego de que se realice la operación. ¿Ok? Luego, podemos asignar a varias variables el mismo valor. En este caso, variable 1, variable 2 y variable 3 son igual a 0. Esta es la asignación de varias variables con el mismo valor. Lo logramos haciendo poniendo el nombre de cada variable y el signo igual seguido del valor que queremos asignarle a esas variables. ¿Ok? En este caso, el 0. Una vez que definimos eso, también tenemos el asignamiento múltiple. Esto, vamos a verlo de la siguiente manera. Tenemos las variables del lado izquierdo del signo igual. ¿Ok? Todo esto que tenemos acá. Y el contenido del lado derecho. ¿Bien? ¿Qué es lo que separa cada una de las variables? Es decir, ¿Qué es lo que separa la variable 1 de la variable 2 de la variable 3? Las comas. ¿Ok? Una coma separa los valores entre separa los valores de cada variable. ¿Bien? Los nombres de cada variable. Y nos dicen que son contenedores diferentes. Lo mismo, del lado derecho tenemos comas que nos van a decir que cada uno de estos son contenidos diferentes. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado tres contenedores y por el otro tres contenidos que van a ser guardados en los contenedores por medio del signo igual. ¿Ok? Entonces, eso es el asignamiento múltiple dentro de Python. Luego, otra cosa bastante útil es esto de intercambiar valores. Acá, por ejemplo, vemos cómo tenemos esto que dice A igual a 1, B igual a 2, y si hacemos A, B igual a B como A, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Fíjense, voy a hacer que me imprima A y B en ese orden y a A le asigno el valor 2 aquí. ¿Ven? Y a B le asigno el valor 1. Entonces, lo que hizo es intercambiar los valores entre A y B de esta manera. ¿Ok? Es un poco más o menos lo que estábamos viendo acá en la parte del asignamiento múltiple. ¿Ok? Ponemos dos variables de este lado, o sea, dos contenedores, dos contenidos, y lo vamos a guardar en esa posición. ¿Ok? Bien, ¿Qué más? Bueno, acá dentro de Python tenemos también lo que son los incrementos. Bien, que para los matemáticos esto no funciona mucho, para los programadores es bastante utilizado. Cuando nosotros queremos hacer X más igual a 1, lo que estamos queriendo decir es que tome el contenido que tenía antes en X y que le agregue 1. ¿Ok? Una unidad. Y luego eso, el valor completo de esa operación lo asigne nuevamente en X. ¿Ok? Lo mismo para decrementar y bueno, tenemos otras opciones como ser X por igual, no sé, y acá le ponemos un 2 o lo que sea y esto lo va a ir multiplicando por 2 o lo va a multiplicar por 2 una vez X dividido igual 2 y así y esto lo va a dividir. ¿Bien? Entonces, esto sería como la forma reducida de escribir esto que tenemos acá arriba. ¿Bien? X igual a X más 1 y lo mismo que decir X más igual a 1. ¿Bien? Luego, si tenemos valores indefinidos, o sea, variables que no van a tener ningún tipo de valor, las podemos utilizar o las podemos llegar a utilizar en algún momento, ya vamos a ver cómo, pero en este caso vemos cómo si ponemos X igual a non y luego imprimimos el tipo de dato que está alojado en X, nos regresa la clase non-type. ¿Ok? Acá. esa clase es una clase definida en Python para los tipos de datos vacíos. ¿Ok? Que no van a guardar absolutamente nada, son más o menos como una referencia. Nada más. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Bueno, para eliminar una variable podemos utilizar la palabra reservada del y X. Acá si yo trato de imprimir X una vez más me tendría que decir que hay un pequeño error ¿Ok? Que X no está definido porque acá ya se la eliminó. ¿Bien? Entonces esto sería más o menos lo que es la asignación de variables y dime un segundito voy a ver si puedo tomar un poco de agua. ¿Bien? Una vez que esto no les había comentado pero dentro de los padernos de Colab nosotros tenemos lo que son máquinas virtuales y al ser una máquina virtual tiene un sistema operativo y tiene todo lo que tiene que tener un sistema operativo. Por lo tanto tiene una consola de comandos o tienen que tener por lo menos un kernel donde se corran los comandos ¿Bien? Entonces si ustedes indican un signo de exclamación ¿Ok? Y luego colocan un comando de Linux el que ustedes quieran no sé puede ser este que hemos visto en este caso PWD les retorna la posición en la que están ubicados en su en su ordenador ¿Ok? Veamos que hacemos CD creo que esto nos va a retornar más CD y esto creo que es más de Linux ¿Sí? Bien y vemos cómo va retornando exactamente los comandos de que nosotros corremos en Linux normalmente pero dentro de nuestra máquina virtual ¿Bien? Bueno este es más para que sepan esto luego tenemos dentro de Python algunas operaciones ¿Ok? No es muy distinto de las operaciones normales que tenemos en matemáticas ¿Ok? O sea las operaciones normales que nosotros ya conocemos aparte de eso Python tiene una librería incorporada que se llama mat o sea hay que importarla hay que traerla y bueno nos va a ayudar más enseguida a hacer algunas cosas ¿Bien? Dentro de las operaciones normales de Python tenemos lo que es la suma la resta la división ¿Ok? Que las vamos a indicar por ejemplo acá definí dos variables x e y con sus respectivos valores y acá le voy a ir poniendo el signo de la operación que quiero realizar en este caso la suma la resta la división luego tenemos una división entera la división normal nos retorna un valor de tipo flotante ¿Ok? con su respectiva parte decimal ¿Bien? en cambio una división entera nos retorna solamente la parte entera de la división ¿Ok? luego teníamos la multiplicación y el resto de una división el resto era lo que sobra al realizar la división entera en una división ¿Ok? para realizar un cambio de signo le ponemos un menos por delante el valor absoluto viene dado por esta función integrada en Python ¿Bien? que es abs y el valor este menos x en este caso y luego tenemos algo de potencia con el signo este que tenemos acá dos veces el el asterisco ¿Ok? y estas son más o menos las operaciones aritméticas básicas dentro de Python ya vamos a ver enseguida un poco más acerca de la librería mat esa que les contaba ¿Ok? Bien una vez que vemos que ya definimos todos los que son los tipos de datos bases en Python y las operaciones que se pueden realizar con ellos aparte de asignarlos a variables vemos que hay momentos o hay cosas que no se pueden representar incluso con los tipos de datos bases entonces queremos guardar más de un tipo de datos o queremos hacer representaciones más generales de algunos objetos o aspectos de nuestro universo ¿Ok? Entonces para eso tenemos los tipos de datos contenedores en Python como ser una lista ¿Bien? Que una lista tiene dos particularidades que son muy pero muy importantes una que son heterogéneas como dicen acá y eso quiere decir que pueden estar conformados por elementos de distinto tipo ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos una lista por ejemplo acá nombre de lista igual a valor 1 valor 2 valor 3 y valor n lo que sea valor 1 puede ser un tipo de dato entero valor 2 un tipo de dato flotante valor 3 un tipo de dato string y valor n puede ser otra lista si se quiere ¿Ok? Entonces esto es muy importante porque se logra en Python al ser un lenguaje interpretado y no compilado ¿Bien? Solamente se puede dar en Python o por lo menos en Python se logra hacer esto ¿Ok? En otros lenguajes las listas o los arrays como se los conocen en otros lenguajes tienen que tener todos el mismo tipo de datos o sea que si yo quiero crear una lista en otro lenguaje o un array como se lo conoce todo el array tiene que contener números enteros o todo el array tiene que contener strings o lo que sea si yo quiero crear un array que contenga tipos de datos diferentes tengo que definirlo yo con clases y algo más de lo que habíamos visto antes ¿Bien? Luego la otra característica es que son mutables esto quiere decir que podemos cambiar cualquier tipo de valor dentro de la lista a medida que se va ejecutando el programa ¿Ok? Entonces hagamos de cuenta que acá ponemos no sé esto va a ser el nombre de un empleado y esto va a ser su nombre su edad su DNI y su domicilio ¿Ok? En algún momento esa persona transcurrido dos o tres años se cambia de casa y para nosotros en nuestro sistema queda guardado que el valor del domicilio era tal ¿Bien? Entonces necesitamos modificar ese dato apenas apenas sepamos que esa persona se cambia de casa y vamos a ir y vamos a colocar eso dentro vamos a poder modificar ese dato ¿Ok? Ok las listas no son los únicos tipos de datos contenedores también tenemos las tuplas que también van a contener más de un valor ¿Bien? Las diferencias principales es bueno primero las listas en Python se ponen con corchetes y las tuplas con paréntesis y luego que las tuplas no son inmutables es decir cualquier cosa que yo defina dentro de una tupla no va a cambiar o no debería cambiar nunca para nosotros al menos de forma teórica o técnica el tipo de dato que contiene el dato que contiene en sí y absolutamente nada dentro de de esa tupla ¿Ok? Entonces bueno esa es más o menos la diferencia principal las listas se pueden modificar las tuplas no se pueden modificar ¿Bien? Luego dentro de Python también tenemos diccionarios que se basan en un principio básico de claves y valores y van a ir dentro de estas llaves ¿Bien? Entonces tenemos una clave dos puntos y un valor y si queremos crear otra clave y valor vamos a separarlos por coma bien vamos un ratito acá y veamos esto tenemos en este caso lista igual a 1 5 9 temperatura 2 0,5 y la presión acá vemos como todos los elementos de la lista tienen el mismo tipo de datos y acá vemos como son heterogéneos es decir que pueden tener diferentes tipos de datos ok ahora si yo quisiera cambiar uno de estos datos basta solamente con indicarle cuál va a ser el índice de ese dato que yo quiera cambiar o el dato en sí que yo quiera modificar ¿Bien? luego las tuplas como habíamos visto acá esto iban con corchetes las tuplas iban con paréntesis y también son heterogéneos es decir que pueden tener diferentes tipos de datos pero yo no puedo modificar absolutamente nada de lo que está acá o sea lo que ya está definido dentro de esta tupla ya va a quedar así para siempre ok o por lo menos hasta que se ejecute todo mi programa luego los diccionarios como vimos van dentro de las llaves y tenemos un principio básico de clave ok dos puntos acá y el valor si yo quisiera crear más de una un par clave valor tendría que separarlos por coma y ir creando por debajo bien estas claves y valores no siempre tienen que ser por ejemplo acá en este caso string puede ser un string un tipo de dato numérico un entero un flotante un booleano lo que ustedes necesiten para representar dentro de de su universo ok luego tenemos acá lo que va a ser la secuencia de indexación en contenedores es decir dentro de estas listas que nosotros estamos guardando va a haber cierta secuencia y acá no sé por qué nos encargo esta imagen tenemos un segundo debe ser que se perrió era esto no sé por qué no sé por qué nos encargo a ver la dirección de imagen vamos a hacerlo nosotros a mano y fíjense lo siguiente hagamos de cuenta que nosotros tenemos acá dentro de esto una lista donde tenemos en el primer lugar la P luego la I la T la H la O y la N ok entonces esto tiene un índice y para nosotros si nosotros le preguntábamos a Python cuántas letras contenía esta lista nos iba a decir que contenía 6 o sea que el LEN el tamaño de la lista eran 6 pero ahora vemos como el índice va desde el 0 ok esto empieza en 0 hasta el 5 esto no es así en todos los lenguajes de programación en la mayoría sí ok en la mayoría puede pasar esto de que vayan desde el 0 o sea que empiece la indexación en 0 pero no en todos es así ok pueden empezar en 1 en algunos casos o en menos 1 es muy raro pero por lo general se utiliza el 0 luego vemos que el índice de izquierda a derecha empieza en 0 y termina en 5 y de derecha a izquierda es decir si nosotros quisiéramos apuntar al último elemento empieza en menos 1 hacia atrás ok menos 1 menos 2 y así todo eso hacia atrás porque si el índice en la posición 0 indica que nosotros vamos a recorrer el elemento de izquierda a derecha o la cadena de caracteres o la lista o lo que sea de izquierda a derecha luego los números negativos nos van a ayudar a recorrer la misma lista secuencia o contenedor de derecha a izquierda es decir de atrás para adelante ok entonces vamos a ver esto otra vez y vemos acá como tenemos una lista con estos valores 10, 20, 30, 40 y 50 y si imprimimos el tamaño de la lista con un print length como veíamos acá nos dice que tiene 5 ok 5 valores ahora si yo quiero acceder al primer elemento vamos a poner lista vamos a abrir los paréntesis y le vamos a indicar la posición o el índice del elemento al que quiero acceder ok lista en la posición 0 y me va a traer el valor 10 ok si yo hago esto acá me tendría que traer el valor 10 ok como se ve aquí luego yo le digo acá que quiero modificar un elemento lista en la posición 0 va a ser igual a 0 si vuelvo a imprimir la lista acá tendría que decir 0, 20, 30, 40 y 50 ven esta que está acá 0, 20, 30, 40 y 50 o sea que modifiqué el elemento que se encontraba en esa posición si yo quiero remover un elemento es decir por ejemplo en este caso eliminar el elemento en la posición 0 tengo que utilizar la palabra reservada de él y con eso ya es suficiente y fíjense como acá queda solamente el 20, 30, 40 y 50 bien ahora acá lo volví a definir para porque bueno acá le había eliminado algunas cosas y fíjense estos son los índices positivos es decir que si yo agarro el índice 0 voy a apuntar al elemento 10 el índice 1 apunta al 20 el índice 2 al 30 y así hasta el final y luego los índices negativos el menos 1 apunta al 50 el menos 2 al 40 y el menos 2 al 40 y así hasta el principio de este de este contenedor ok algunos slicing que son muy pero muy útiles son estos que les dejé acá bien tenemos la lista sin el último elemento bien voy a modificar esto un poco lo voy a silenciar para que no se vea ahí está y vamos a ver y vamos a ver lo siguiente si yo corro esto así vemos como tenemos la lista sin el último elemento es decir 10 20 30 40 pero sin el último luego sin el primer ni el último elemento es decir sin el 10 ni el 50 nos queda esta de acá 20 30 y 40 saltando de dos en dos los elementos y por qué acá cuando queremos hacer con los slicing sin algunas cosas le indicamos el inicio el fin y el paso si no lo dejamos por defecto es 1 es decir que lo va a ir haciendo en forma secuencial de uno en uno y si le ponemos o se lo indicamos lo va a ir haciendo de la forma en la que nosotros se lo indiquemos en este caso acá le dijimos que quería que nos imprima la misma lista pero saltando los elementos de dos en dos en este caso va al 10 al 30 y al 50 pasa de este a este y de este a este ok la lista invertida y esto lo hemos utilizado un poco para ver si las palabras eran palíndromos ok es la que tenemos acá bien invertida saltando de dos en dos o sea al revés pero intercambiada una copia exacta de la lista es simplemente utilizando esto ven nos entrega esto que tenemos aquí y bueno y estos son como algunos cortes dentro de la lista digamos sin el primero y hasta el elemento 3 y porque acá vemos que tenemos sin el primero y hasta el elemento 3 vemos 10 20 y 30 pero acá si nosotros nos acordamos era 0 1 2 y 3 entonces este elemento tiene la posición o el índice 2 ven y acá nosotros le indicamos el 3 bueno en python el último el fin digamos no lo toma o sea es el fin menos 1 si nosotros quisiéramos acá que tome el 40 le tendríamos que indicar 4 como índice bien bueno acá tenemos desde el penúltimo o sea sin el último elemento y hasta el penúltimo solamente el 30 y el 40 hasta el elemento 3 vamos 10 20 30 y al último o sea al 4 no lo va a tomar desde el elemento 4 en adelante quiere decir bueno este va a ser el inicio y ahora tenemos 40 y 50 ok bueno estos son recortadores o slicing para que pueden ser útiles digamos a la hora de resolver algunos ejercicios bien bueno que más tenemos habíamos visto algo de condicionales y operadores lógicos ok que son estos de los condicionales y operadores lógicos es más o menos el principio sobre el que se basa absolutamente toda la informática el de tomar decisiones para poder ejecutar instrucciones basándose en esas decisiones ok en este caso vemos que en Python tenemos lo siguiente la instrucción if la palabra reservada if perdón seguida de una condición dos puntos y por debajo tabulado con cuatro espacios todas las instrucciones que nosotros queramos correr el if es una subcondición digamos le ponemos si condición principal si no si condición secundaria y el el es el sino general digamos de si no se cumple nada bien ahora tenemos dentro de estos operadores relacionales bien que son los operadores de es igual que es distinto de es menor es menor o igual mayor o mayor igual estos son los operadores relacionales y también teníamos operadores lógicos o booleanos ok el or el and y el not lo podemos escribir así como está acá con la palabrita o lo podemos poner con el símbolo bien entonces veamos acá un poco de las condiciones esto de las que son las condiciones lógicas ok bueno acá definí dos variables a y b con los valores 10 y 5 respectivamente y acá vemos el símbolo igual lo tenemos de esta forma si a es igual a b entonces que se imprima que son iguales si a es distinto se va a imprimir que son distintos si a es menor que b en este caso vamos a imprimir eso si a es mayor o igual que b y fíjense que acá menor les puse menor o igual tiene que ser es menor o igual que b es mayor o igual que b así para que sea explícitamente menor o explícitamente mayor tiene que ser solamente ese símbolo ok como lo habíamos indicado acá ven o es menor que o es mayor que sin el igual si no le estamos diciendo que sea menor o igual que un valor en los operadores lógicos lo que nosotros queríamos era comparar más de una condición al mismo tiempo ok acá vemos como a y b tienen los valores de true and false es decir verdadero y falso y lo que le decimos es bueno si a y b es decir estoy hagan de cuenta que a y b son condiciones ok le estoy diciendo que si la condición a es verdadera y la condición b es verdadera entonces recién se va a imprimir que es verdadero esto como dice acá si se cumplen ambas condiciones tanto la de la izquierda como la de la derecha a los costados de and ok luego con or es un poco diferente tenemos ya sea que se cumpla la condición a o la condición b ya es suficiente para que eso sea verdadero que puede ser un ejemplo no sé creo que habíamos tomado algunas cosas pero por ejemplo si le dicen si tenés no sé 10 años o tenés tu carnet no sé bueno si tenés 18 o tu carnet de vacunación vas a poder entrar a tal fiesta ok en cambio acá con a y b lo que le estamos diciendo es tenés que tener 18 y también tener tu carnet de vacunación ok bueno esas son las diferencias entre el i y el o luego el not era para negar una condición nada más y bueno si no es verdadero se va a imprimir eso ok bueno esto es más o menos todo lo que van a ver con condicionales después se lo adapta a cada ejercicio digamos más que esto no hay dentro de los condicionales se va como leo se lo va adaptando a cada ítem cada ejercicio cada enunciado a la hora de importar librerías fíjense como yo utilizo la palabra import la palabra reservada import el nombre de la librería que quiero importar y luego puedo utilizar esto que era como un alias bien para poder ponerle un alias la palabra reservada haz y el nombre con el que voy a llamar a esa librería dentro de mi programa ok lo habíamos visto a la hora de abrir y cerrar archivos y el manejo de archivos y bueno también se lo puede utilizar acá a la hora de importar librerías ahora esto así import mat lo que hace es extraerme todas las librerías del paquete de python de esa librería todos los paquetes dentro de esa librería ok si yo quiero apuntar o traer paquetes específicos para no saturar la memoria lo que voy a hacer es decirle que de mat es decir from mat va a importarme solamente esto que tengo acá ok seno coseno la raíz el logaritmo no sé todo esto que tengo aquí ok bien y bueno esto más o menos lo que sería la parte de de librerías ahora dentro de matemáticas tenemos o dentro de las operaciones matemáticas tenemos una prioridad o un orden de operaciones ok que son las mismas que tenemos dentro de de nuestro de nuestras matemáticas comunes ok que es exactamente esto van los paréntesis luego la condensación la multiplicación la suma la resta el módulo la división y estos son algunos eh eh algunas cosas útiles que pueden utilizar para poder asignar o no o ver condiciones digamos dentro de las operaciones lo que vimos hace un rato los operadores eh relacionales bien de relación y los operadores lógicos entonces eh bueno acá ven como acá importe la librería mat from mat import asterisco significa es lo mismo que decir import mat digamos que de matemáticas nos traiga todo absolutamente todo ok ahora si yo corro esto fíjense acá le puse un print y me va a resolver esta operación pero exactamente siguiendo el orden de las prioridades de las operaciones si ustedes quieren darle un orden diferente al normal o al convencional tienen que hacerlo con utilizando paréntesis ok los paréntesis ayudan a la hora de hacer operaciones combinadas que que requieren de otro tipo de de orden digamos al convencional bueno después el resto son librerías que ya están integradas o sea que están integradas gracias a la librería mat en este caso tenemos seno coseno todo esto y estas que se ponen en amarillo abs rom y pow son librerías que ya están integradas en python bien estas no estas hay que importarlas con el módulo mat de matemáticas ok que más ah bueno ya tenemos que pasar a los ciclos while y for bien ok como vamos hasta ahí vamos entendiendo o sea va 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 haciendo más o menos una clase de repaso así o están más se van orientando más o menos la idea es que bueno sea una clase de repaso para que para que puedan llegar sin problemas al rendir sí de 10 buenísimo entonces continuamos si voy demasiado rápido me avisan si quieren que bueno yo siempre aprovecho que esto después queda grabado para que lo puedan ver pero si estamos yendo demasiado rápido me avisan sin problema y lo vemos un poco más pausado ok dame un segundo que creo que tengo que pasarle esto también a a flor así que a ver ahí está ahí creo que se pasó el que ya está hecho y ese es el que para que ustedes lo completen y le pongan otras cosas útiles y ven que que tienen otras cosas que le quieran agregar ok bien continuamos entonces tenemos de 10 de nada tenemos entonces los ciclos ok dentro de los ciclos while y for lo que vamos a hacer son repetir bien o hacer más de una vez cierta cantidad de instrucciones ok esas repeticiones también las vamos a controlar con una condición en este caso con una condición lógica que tenemos o por lo menos en el ciclo while tiene que poder cambiar a lo largo de la ejecución del ciclo ok si no se queda como lo que conocemos en un ciclo infinito bien donde se queda repitiéndose una y otra vez constantemente esto el del ciclo for si me cargó la imagen y este no no sé por qué a ver veamos si no sé por qué no me cargaron las imágenes a ver ahí no se encontró dentro del ciclo while nosotros tenemos una condición o queremos o queremos repetir algo más de una vez ok pero no hay ninguna imagen no me debería tener una imagen como esta pero no hay ok fíjense acá como en el primer ejemplo tenemos definimos un valor para i ok en este caso 1 y luego le digo mientras ok while va a decir va a significar mientras mientras i sea menor o igual a 5 vos vas a realizar la siguiente instrucción fíjense que es exactamente lo mismo palabra reservada while bien condición lógica hasta este punto dos puntos para separar nuestro bucle de las instrucciones y por debajo y tabulado cuatro espacios todas las instrucciones que nosotros queramos correr es importantísimo que vean que estén tabulados esos cuatro esos cuatro espacios porque si vienen en algunos editores de código ustedes pueden definir esto como no sé por ejemplo cuando lo vean así con un espacio ya sea una tabulación o sea eso lo define cada programador en su editor de código por convención en python o por lo menos por regla de pep 8 se utiliza la tabulación como símbolo de esta tabulación de cuatro espacios como norma general o como regla para identificar las instrucciones dentro de un bucle o dentro de una condición ok y fíjense lo siguiente acá yo le dije mientras que i sea menor o igual a 5 vos le vas a ir incrementando 1 y luego me vas a imprimir el valor de i o sea que acá puede pasar que me imprima 4 porque eso ya cumple o satisface la condición vamos a ver qué pasa acá ah no le puse i más igual i digamos no más igual a 1 ok no le iba sumando 1 acá si lo hago así si va a ir haciéndolo de esta forma ok pero no lo no lo va no lo va a contemplar ok acá vemos que si es menor o igual a 5 le va a ir sumando 1 y al último cuando ya sea 6 ya no va a cumplir esta condición entonces va a salir con ese valor ok con el valor de 6 acá como tenía i más igual a i bueno si nosotros fuéramos haciendo un print de esto para saber qué es lo que va pasando dentro y esto es lo que lo recomiendo siempre o sea yo a la hora de hacer debug digamos de encontrar un error dentro del código utilicen siempre el print como ayuda para ver qué es lo que está pasando hace un rato no sé bueno yo más o menos porque ya sabía pero si no sabemos por qué me sacaba un 8 acá podría ver acá y decir ah ok mira acá i la primera vez tomo el valor de 1 si yo esperaba que me sume un 1 acá la segunda vez tenía que tomar el valor de 2 está bien y la tercera vez el valor 3 pero acá me tomo el 4 qué pasó bueno hizo 2 más igual 2 y acá me tomo el valor de 4 el último valor de i era 4 y acá me sacó con 8 y así ven entonces utilicen mucho esto del print porque bueno le va a salvar la vida más de una vez si bien a la hora de trabajar no se entrega nada así con un montón de prints a la hora de corregir errores lo van a utilizar un montón ok bueno entonces vemos acá como mientras se cumple una condición se van a realizar ciertas instrucciones es importantísimo que acá dentro de esto dentro del bucle se cambie o se modifique el valor para que la condición en algún momento deje de ser verdadera ok por qué si yo acá en ningún momento le quito o le sumo algo ahí esto va a valer uno siempre y esto siempre va a ser verdadero ok y eso es como poner un while true para nosotros no es muy útil o sea acá dentro de la informática que no tanto pero bueno en otras aplicaciones quizás sí pero es importante que en algún momento esto se corte se deje de correr así de esta forma porque si no bueno una instrucción de tipo while true te puede agarrar todo un núcleo digamos del procesador y ocupártelo entero digamos para realizar esa tarea bien para que si tenemos cuatro o cinco bucles de ese tipo corriéndose nuestra pequeña maquinita la vamos a fundir bien bueno en el ejemplo 2 acá vemos como tenemos un valor y un contador ok y acá lo que le decimos es si el contador es menor o igual a 100 pues lo que vas a hacer es al valor a lo que yo tengo dentro de la variable valor va a ser igual a valor más el contador pero multiplicado o bueno perdón elevado al cuadrado ok ahora si el contador llega a 50 si es igual a 50 vemos como el break era para nosotros una instrucción que forzaba a que se salga de ese ciclo ok puede pasar que nuestra condición tarde demasiado o no sé o por alguna condición extraña o por algo que nosotros queramos decirle al programa que explícitamente que va a terminar ese ciclo lo vamos a hacer con esta instrucción digamos con break este break lo que hacía era salir del ciclo apenas veía que se cumplía una condición en este caso que el contador llegue a 50 ok y bueno estos serían los ciclos while el mientras ok ahora el ciclo for es un poco diferente la iteración no la controlamos con un mientras sino que vamos a decirle que va a ir desde un valor hasta otro exactamente ya definido por nosotros ok fíjense como acá inicia el programa y ocurre una condición en este caso podría decirle que bueno para no sé para i igual a 1 hasta 5 por ejemplo vas a ejecutar las instrucciones esta dentro del bucle for entonces i al principio va a valer 1 ejecuta las instrucciones y acá dice incrementa o disminuye un contador en este caso i lo hacemos incrementar y ahora vale 2 vuelve a realizar instrucciones incrementa vale 3 y así se queda aquí trabado hasta que en algún momento vale 5 y nosotros le habíamos dicho que sea menor a 5 ok entonces esta condición ya es falsa y continúa por el resto del ciclo for una imagen así había de acá del ciclo by pero bueno la perdí si alguno la encuentra después me pase el link así la vuelvo a poner de vuelta aquí ok pero bueno este es más o menos la lógica que se sigue dentro de un ciclo for ok ahora veamos como nosotros tenemos la palabra reservada for en python una variable bien que vamos a controlar y le tenemos que decir para variable en en y este in es un una forma de indicar de que la variable tiene que estar dentro de una secuencia como vemos acá vas a realizar esta cantidad de instrucciones ok ahora porque son útiles estos ciclos for porque hay cosas como los contenedores las palabras o bueno o interacciones que nosotros tenemos controladas de acuerdo a una cantidad exacta de interacciones que es ahí en esos casos son muy útiles por ejemplo acá fíjense definimos una palabra o un string que decimos bueno va a ser una pequeña oración contador va a ser una una variable que va a guardar un tipo de dato entero y ahora fíjense para c o sea para acá le puse for c es para cada carácter podríamos ponerle para que quede más representativo para carácter en string bien y esto va a representar o nos va a traer a cada uno de los caracteres dentro del ciclo la primera vez la u la segunda vez la n la tercera vez la a y así ok entonces lo que yo le voy a decir es para cada carácter en string vos vas a comprobar si el carácter es igual a la letra e ok si eso pasa el contador va a incrementar en uno quiere decir que encontré una letra dentro de de mi oración de mi pequeña oración y luego vas a imprimir el valor en contador si corremos esto fíjense como acá tenemos una dos nada más dos letras e ok y acá vemos cómo nos saca el valor dos ahora cambiamos esto y lo pongamos como una a y acá tenemos una dos y tres a ok entonces va a ir revisando cada uno de los caracteres dentro de ese string y nos va a ir devolviéndolo uno por uno como sabemos que eso es así porque bueno si hacemos un print de esto vemos cómo nos trae en cada uno de los ciclos o cada una de las iteraciones dentro del ciclo for cada uno de los caracteres dentro de ese pequeño string ok como les digo siempre los print te ayudan un montón a saber o hacer un debug por lo menos y ver qué es lo que está pasando dentro del código ok bueno en el ejemplo 2 en vez de tener un string tengo una lista bien y acá fíjense acá le dije para el índice en el range de la lista bien el range este lo que nos traía era un rango bueno si usted le indica length de lista le están diciendo que van a tener por ejemplo en este caso 2 4 6 7 va a ser el length de la lista ok entonces para índice en el rango 7 ok es decir que va a ir desde 0 hasta el 7 valor va a tomar el valor de lista en la posición del índice ok o sea 0 1 2 3 y así si el valor es mayor a 15 entonces imprimir el valor esto que nosotros tenemos acá ven tenemos 18 23 y 17 y acá imprimimos el valores o los valores dentro de esta lista que son mayores a 15 ahora fíjense esto se podría haber resumido a por valor en lista perdón print creo que si lo hacemos así no esta es una y esto tendría que traer exactamente lo mismo ok o sea que no hace falta indicar del índice range y todo esto si queremos iterar sobre los valores dentro de un contenedor con hacerlo de esta forma es lo mismo que hacer todo esto de aquí bueno luego tenemos el enumerate y este lo vamos a ver enseguida pero en principio lo que nos trae es tanto el índice como el valor dentro de esa lista ok es decir que nos va a traer una tupla donde nos va a decir en tal índice tengo este valor bien para esta lista si vos por ejemplo apuntamos a la lista esta de acá me va a traer el 0 y el 11 el 1 y el 18 el 2 y el 9 que son el índice en el que se encuentra el valor y el valor ok y bueno acá simplemente lo podemos utilizar de esta forma bien bueno esto si les va a resultar bastante útil porque está bueno y vamos a la hora de resolver ejercicios algunas operaciones genéricas en contenedores o sea nosotros tenemos contenedores que van a ser por ejemplo esto una lista así y con ciertos valores verdad y hay veces que queremos hacer operaciones y que por ahí desarrollar todo el algoritmo puede ser útil para aprender pero una vez que nosotros tengamos que rendir un examen como el de el que tienen que rendir mañana hay cosas que ya vienen hechas en Python que está bueno conocerlas y son bastante útiles ok entonces fíjense como si yo hago lo siguiente si le digo que me imprima el tamaño de la lista ok acá voy a ver que no me vaya bueno voy a hacer una cosa y corro a esto el primero me saco el string gigante este bueno vamos haciéndolo así por parte ok entonces si yo le digo que me imprima el tamaño o el length de la lista me va a traer la cantidad de elementos que contiene esa lista en este caso 9 ok luego puedo contar o decirle que me cuente o que me traiga el menor de esos elementos digamos si yo le paso una lista con todos números enteros me va a traer el menor valor que encuentre dentro de esa lista en este caso el 1 vamos a ver abajo y ahí nos trajo el 1 volvemos arriba y lo mismo tenemos para el máximo elemento dentro de la lista ok en este caso tenemos un 9 creo si 9 ven y nos trajo ese elemento luego tenemos para realizar la suma es decir hace una suma de todos los elementos que se encuentran con el método zoom y es importante que lo hagan de esa forma ponen el nombre del método o de la función integrada en python abren y cierran los paréntesis y dentro de eso el contenedor que quieren que le realice la operación esa bien bueno el sorted lo que hacía era devolvernos una copia ordenada de la lista creo que están más o menos ordenadas pero vamos a ver y acá voy a imprimir primero la lista y luego la lista ordenada y fíjense como acá tengo la lista así y luego el sorted me entrega la lista pero toda ordenadita ok de acuerdo no sé si son números enteros de acuerdo a su valor y si son string de acuerdo a su posición en el alfabeto bien bueno comprobar si un valor está en el contenedor y le pueden poner if valor en lista si el valor está en la lista esto devuelve un true si no devuelve un false ahora si el valor no está en el contenedor solamente le tienen que agregar el not adelante ok si quieren comprobar que un valor no se encuentre dentro de un contenedor hacen sin valor not en lista y ya está bien qué más obtener el índice y el valor en ese índice ok esto lo hacíamos con el enumerate este que teníamos hace un rato como les decía les entrega el índice y el valor es decir si estamos acá el índice va a ser 0 y el valor va a ser 1 el índice va a ser 1 y el valor va a ser 3 el índice va a ser 2 y el valor va a ser 5 y así ok enumerate les entrega eso bien dice corresponder los elementos de una lista con otra si ustedes tienen que tener dos listas exactamente del mismo tamaño ok en este caso tenemos temperatura humedad presión son 4 elementos y acá tenemos 25 15 50 y 30 y si hacen un zip de lista con lista 2 esto les junta una lista o sea les devuelve como una tupla fíjense como todo sale bien ven donde le hacen corresponder los elementos de uno con otro ok en este caso a ver donde le imprimí temperatura índice y valor y acá no acá bueno no lo junto no sé por qué y ahora si ahora esto lo hago en la lista es raro porque tengo los mismos los mismos elementos bueno ya voy a revisar este el zip déjenmelo para que lo revisen porque por algo estaba comentado ahí bueno después saber el índice de un valor tienen que hacer lista.index y le pasan el valor s y les va a devolver exactamente donde se encuentra ese valor ok el índice en el que encontró ese valor para concatenar contenedores le tienen que poner solamente un más y es como concatenar string digamos el la primera el primer contenedor y el segundo del otro lado bien y bueno las mismas operaciones que tenemos por ejemplo acá en este caso duplicar lo podemos hacer sin problema bien con eso que más bueno dentro de las operaciones con listas tenemos las más normales digamos si queremos añadir un valor hacemos un punto append y el valor que queremos añadir si queremos añadir una lista al final bien o sea si queremos concatenar dos listas pero de una forma diferente lo vamos a hacer de esa manera lista 1 punto extend lista 2 y esto nos va a agarrar la primera lista fíjense acá en el principio tenemos este que tenemos aquí tenemos la lista 1 hasta el valor 9 y si hacemos un lista 1 punto append nos agrega el 10 al final ok acá ven el segundo el lista 1 punto extend lista 2 lo que nos va a hacer es agregarnos el lista 2 al final de la lista 1 todo esto es el agregado bien luego dice si queremos insertar un elemento en tal orden fíjense como acá le tienen que pasar el orden viene en el que lo quieren insertar y el elemento ok entonces acá aquí en esta parte dice lista 1 punto insert en el orden 4 y el elemento 5 entonces vamos a revisar acá y acá tenemos 1 2 3 4 5 ah empieza en 0 recuerden eso 0 1 2 3 4 y acá tenemos el elemento 5 insertado ok por eso la había definido la lista sin el 5 para insertarlo después si queremos remover un elemento basta simplemente con poner lista 1 punto remove y el valor del elemento que queremos remover y acá vemos como nos queda la lista sin el último elemento en este caso el 17 ok si queremos obtener un valor del contenedor y removerlo vamos a utilizar el pop que el pop lo que hace es devolvernos el valor ven como tenemos acá devolvernos el valor y aparte de eso sacarlo al valor del contenedor ok lo saca el valor de la lista y nos lo devuelve para que nosotros no sé hagamos lo que queramos con ese valor lo podemos guardar dentro de una variable lo podemos sumar a algo que nosotros queramos o lo que sea bien para ordenar la lista le hacemos un punto sort y ya queda ordenada como vemos acá y para invertir la lista le hacen un punto reverse y también queda invertida digamos algunas operaciones de las listas también funcionan con diccionarios acá vemos como tenemos dos diccionarios definidos uno y dos ok y bueno para conocer el valor de una clave basta simplemente con poner por ejemplo acá print diccionario y entre corchetes el valor hacia la clave digamos y ven como acá nos saca el 25 ok en este caso temperatura es igual a 25 si yo quisiera poner otro valor lo hago simplemente haciendo por ejemplo presión y esto nos tendría que devolver el 50 acá entonces bajo abajo y exactamente nos devuelve el 50 bien para conocer las claves hacemos un diccionario punto case y vemos como nos trae exactamente todas las claves dentro del diccionario fíjense pero nos los trae en este formato ok de son como tipos listas bien que nos trae exactamente todas las claves dentro del diccionario ustedes podrían hacer por ejemplo un for claves in diccionario punto case print case o print claves y esto les iría imprimiendo de a unas ok luego para conocer los valores hacen un punto values y esto también lo va a traer de la misma forma fíjense y acá tenemos todos los valores 25 15 y 30 si queremos tener tanto claves como diccionario utilizamos el método este punto items bien y este método lo que nos trae es exactamente esto el par clave valor que está dentro del diccionario bien humedad presión 50 sanción térmica 30 bien acá tenemos case values e items bien bueno para agregar un diccionario al final utilizan el punto update y hace exactamente lo mismo que hacía hace un rato el extend de la lista bien y si quieren obtener un valor hacen un diccionario punto get y el valor de la clave y le va a traer el valor ese y bueno para borrarlo borrar exactamente una clave valor tienen que pasarle hacer un pop pero con la clave como argumento ok entonces si a ustedes le pasan eso les va a borrar tanto la clave como el valor del diccionario fíjense como acá yo le borré temperatura ven temperatura 25 lo borré y me dejó solamente los otros acá al final bien ok entonces ahí ya terminamos con lo que son los tipos de datos contenedores ahora una vez que ya tenemos definidos todo lo que son los condicionales los bucles y las cosas que podemos hacer con los contenedores vemos que dentro de python había cosas que por más de que teníamos bien definidas esas esas instrucciones o esas partes del código había cosas que se hacían demasiado repetitivas bien entonces no nos gustaba mucho eso y lo que definimos o lo que inventaron fueron las funciones bien las funciones tienen dos dos como objetivos principales bien bueno acá lo dicen como ventajas una es la modularización es decir que vamos a agarrar a un programa grande o a un problema grande y lo vamos a separar en pequeños pedacitos de problemas ¿para qué nos sirve eso? bueno hagamos cuenta que somos un equipo gigante de personas trabajando todos juntos en lo mismo entonces si venimos y decimos bueno tenemos que construir una pared y nos ponemos todos a construir la pared quizás nos resulta un poco más complicado que decir bueno yo voy a construir este pedacito de la pared o alguien se va a poner no sé a mojar los ladrillos otro se va a poner a hacer otras cosas o alguien va a acabar las bases lo que sea que haya que hacer para construir una pared entonces van separando un problema grande en mini problemas y después al juntar todo terminan obteniendo el mismo resultado pero disculpen pero ¿cuál es la ventaja? si después se quiere replicar esa pared ya existe una función o un obrero bueno lo que sea que sabe que sabe hacer bien ese trabajo y que se lo pueda aplicar para realizar otro otro trabajo igual en otro lugar o en otro ambiente diferente ¿ok? para eso nos va a utilizar nos va a ayudar esto de la reutilización cuando nosotros definimos bien nuestras funciones o cuando nuestras funciones realizan correctamente la tarea que tienen que realizar sin ningún tipo de problema esa función se puede agarrar sacar de mi programa y ponerle en otro programa que la necesite ¿ok? y bueno ¿cómo se arman funciones en Python? bastante sencillo fíjense tenemos la palabra reservada def ¿ok? que nos ayudaba a definir algo o a definir una función luego un espacio e iba el nombre de la función ¿bien? siempre en minúscula y o bueno eso es por convención más que nada pero luego dentro de entre paréntesis antes de los dos puntos iban entre paréntesis todos los parámetros que iba a recibir esa función fíjense acá tenemos valor 1 y valor 2 ¿ok? luego iban los dos puntos esto de la documentación bueno a la hora de trabajar es muy necesario pero no no implica que la función o sea no afecta a la funcionalidad de la función ¿se entienden? o sea si no está si está o no está la documentación no le va a no es que va a dejar de funcionar por eso pero les agrega mucho valor a la hora de que otra persona entienda imagínense que ustedes crean esto después agarran lo sacan y dicen bien si funciona esto toma y esa persona sabe que funciona pero no sé pasan 2 3 días y tiene un nuevo problema y tiene que hacerle pequeños retoques a esa función y no sabe qué tocar porque no existe una documentación que le explique qué hace cada parte de esa función ok en este caso es muy pequeñito pero hay funciones que hacen cosas muy pero muy grandes y que necesitan tener por lo menos cuáles son los parámetros de entrada qué es lo que hace qué es lo que saca digamos qué es lo que retorna y un ejemplo práctico eso es más o menos todo lo que necesitan como documentación bien en este caso bueno vemos que las instrucciones bien van por debajo de los signos de estos dos puntitos van por debajo y van tabuladas cuatro espacios igual que con los bucles y con los condicionales bien y acá hay un tema bastante extraño que es si una función es una función se define así porque retorna un valor cuando realiza una tarea bien se conoce más bien como un procedimiento eso no es exactamente una función hoy en día se puede llegar a o se trata o sea hay como un nexo entre esas dos cosas nosotros en la teoría lo vimos como que todo lo que está con un def acá es una función pero bueno hay una pequeña diferencia entre funciones y procedimientos ustedes pónganlo exactamente como lo tiene en la teoría ok yo esto les cuento nada más cuál es la diferencia entre funciones y procedimientos bueno una función va a retornar un valor y un procedimiento va a ser algo va a ser una o sea va a ser solamente una tarea por ejemplo imprimir cosas ordenar una lista cosas así que no retornan ningún tipo de valor bien acá tenemos dos funciones la suma bien que necesita estos dos parámetros para poder funcionar y luego retorna el valor realiza una operación y retorna ese valor y lo mismo para la resta bien entonces acá definimos las funciones y esto es muy importante que sea así las funciones van definidas arriba del lo que sería el programa principal bien todo esto que está por debajo de la función es el programa principal y por qué si yo intento llamar a la función antes de definirla me va a decir que no están definidas digamos esas funciones no existen que yo no puedo hacer nada con eso ahora a la hora de llamar a las funciones simplemente tengo que poner el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos que yo quiero llamar o sea los argumentos con los que yo voy a invocar a esa función ok eso es más o menos todo bueno después habíamos visto que existían parámetros por valor parámetros por referencia y yo creo que más o menos lo tienen bien explicado en la teoría digamos no hace falta que veamos mucho de eso ok bueno como yo decía esto que les armé es más que nada para la prueba así que esto de las operaciones con string son cosas que les pueden resultar útiles para no sé si les dan ejercicio de funciones para armar y que les resulte más sencillo digamos como vemos acá tenemos un string que dice la temperatura en salto es de 30 grados centígrados vamos a ver si lo tenemos que modificar o no no me sale la temperatura pero bueno hagámoslo con el exon 30 vamos a ver el celo no me sale acá tampoco bueno ya vamos a ver dice si yo quiero saber si una cadena comienza con una subcadena y a qué me refiero con esto esto que tengo acá es una cadena de caracteres ok y esto que yo tengo aquí es una subcadena bien entonces yo lo que le quiero indicar es decime si el string es decir mi palabra empieza con la ok si empieza con la esto va a retornar true si no va a retornar false usted le pueden decir que quieren ver si inicia pero en cierta posición digamos bien si lo encuentra en cierto lugar lo pueden hacer de esta manera indicándole así lo mismo si quieren saber si termina con una subcadena es decir si llega al final de la palabra y encuentra esto es porque termina con esa subcadena bien luego si queremos contar cuántas veces se encuentra una palabra podemos hacerlo con el string.count y acá ya no sería necesario vieron esto que hicimos acá arriba ¿dónde estás? por acá lo habíamos dejado este ve acá hacíamos for valor in lista pero bueno este de acá de una pequeña oración si caracteres todo esto acá directamente podríamos hacer lo siguiente miren todo esto que nosotros definimos acá podríamos hacerlo con string.count y que me cuente si encuentra la letra A ok esto me tendría que sacar un 3 ok si yo me vengo acá ven me saca el valor 3 o sea que esta pequeña instrucción me ahorró todo esto que yo hice acá ok fíjense si yo lo hago así funciona exactamente igual ven por eso es bastante útil o sea por ahí no sé si lo llegan a ver así pero para mí es bastante útil aprender o saber estas cosas es muy difícil que se las acuerden todas ni yo me las acuerdo todas sinceramente pero saber que existen por lo menos ya te da una pauta de que cuando vos querés resolver un ejercicio vas y googleas ah había cierta instrucción que me ayudaba a resolver esto ¿cuál era? hace dos segundos dos segundos te tomas en buscar en Google cuál era la instrucción y la aplicaba a tu ejercicio y listo digamos si no lo conoces no lo vas a buscar nunca pero si al menos lo conoces ya lo puedes utilizar en algún momento ¿bien? luego dice saber en qué índice se encuentra una subcadena tenemos acá un string punto index ¿bien? y acá esto lo que nos va a devolver es lo siguiente si encuentra esta subcadena salta dentro de la cadena principal ¿bien? nos va a devolver el valor este del índice este en el que se encontró la primera letra no sé por ejemplo hagamos cuenta que esto va a ser 0, 1, 2, 3 y acá en el 15 encontró salta ¿bien? entonces nos va a devolver ese valor nosotros vamos a poder decir bueno partime la string de tal posición a tal posición o lo que sea esto bueno ya lo conocíamos el punto lower el punto upper nos hacían estas palabras todo mayúscula o todo minúsculas y el punto title lo que nos hacía era poner la primera letra en mayúscula y todas las que siguen en minúsculas como un título digamos ¿bien? luego si queremos centrar los strings fíjense como hacemos un print string center 100 y esto ven como nos crea unos espacios de un lado y del otro si yo a esto le hago en vez de un 100 un 50 lo va a traer más para acá y nos crea como un espacio tanto de un lado como el otro para poder centrar ese el string este que nosotros queramos ¿bien? ahora esto de acá lo pueden guardar en algún en alguna variable y después utilizarlo digamos al string centrado pero fíjense lo siguiente a ver si nosotros hacemos esto acá digo que esto va a ser un nuevo string y yo primero imprimo el tamaño del string length de string fíjense como bueno que hay demasiado voy a hacer una cosa y ahora sí fíjense como acá me creo en este caso o sea el string al principio tenía 35 digamos desde este lugar hasta este tenían 35 espacios digamos ¿bien? luego cuando hice el string punto center lo guardé dentro de este nuevo string ¿eh? en un segundo estoy por esto no me creo el string pero con todos los espacios digamos y ya le agregó un nuevo tamaño ven aquí entonces eso hace que ya tengamos el string con tanto espacios para la izquierda como para la derecha ¿bien? entonces ojo con eso porque el string punto center te agrega espacios a tu string normal digamos si lo quieren utilizar digamos si lo quieren sacar por consola no hay drama porque lo único que hay que hacer es exactamente esto así y ya lo va a sacar centrado si lo necesitan pero no no hay problema luego fíjense en lo siguiente yo acá tengo un string y le puse 25 barra invertida 30 barra invertida 15 y si lo quiero separar utilizo el string punto split ¿bien? el punto split entre paréntesis le indico que el separador va a ser exactamente ese la barra invertida este punto este coma 2 puede ir o no sin problema ¿bien? pero es para indicarle cuántas veces quiero que me realice la separación ¿ok? si yo si por ejemplo hubieran 50 palabras yo quiero solamente que me separe las primeras 10 le indico 10 y ya está me separa las primeras 10 y al resto la deja toda como está ¿ok? entonces fíjense como a ver si yo cambio esto por ejemplo y lo separo con un guión bajo luego tengo que indicarle acá que bueno va a ser ese separador y que voy a utilizar como guión bajo ¿bien? para saber cuál es digamos exactamente ¿ok? bueno ya estamos llegando casi al final dentro de esto habíamos visto bueno esto lo voy a borrar un ratito pero vamos a ver lo siguiente dentro de programación orientada a objetos tenemos no muchas cosas para ver o sea sí pero no tantas como que habríamos quizás hagamos cuenta que tenemos una clase ¿bien? que se va a llamar persona ¿ok? persona nosotros como habíamos visto necesitaba definirse de esa manera teníamos la palabra reservada a clase el nombre en mayúscula de la primera letra del nombre de la clase del objeto ¿bien? y dos puntos ¿bien? luego dentro iba el constructor y el constructor lo veíamos de esta forma ¿bien? y acá necesitaba algunos argumentos el primero de todo era cel para autorreferenciarse ¿bien? para saber que estaba hablando de él y acá le vamos a poner por ejemplo dos de así nada más nombre y apellido ¿bien? y acá bueno va a ir cel punto nombre igual a nombre y cel punto apellido igual a apellido ¿ok? entonces tenemos tanto el nombre como el apellido de esa persona definido con el constructor ¿ok? ojo si ven esto que entre paréntesis diga algo así como no sé clase no sé ultra humano o lo que sea ¿bien? que eso está haciendo referencia a que es una subclase de la clase principal que está dentro del paréntesis ¿ok? entonces nosotros ya tenemos acá nuestras clases ¿bien? y ahora una vez que queremos crear nuestras instancias vamos a hacerlo de la siguiente manera persona 1 va a ser igual a la persona con los siguientes valores primero va a ir enzo no sé y después va a ir pares ¿bien? entonces tengo los dos valores si yo intento correr esto sin problema me tendría que correr ahora ¿qué pasa si a mí me falta uno de los argumentos? me va a decir bueno necesita uno de los argumentos en este caso apellido ¿bien? si yo el argumento lo hago opcional si digo que va a ser Juárez por defecto me va a decir bueno no hay problema y ahora cuando yo intente apuntar a persona 1.nombre me tendría que sacar exactamente eso ¿ok? si lo hago de esta forma bueno esto no es así así ¿bien? me tendría que sacar ese valor ¿ok? ahora ¿qué es lo que puede pasar? fíjense siempre que tenga los dos las dos comillas por debajo o sea esto es un error de sintaxis y puede haber que o sea les puede pasar que en el ejercicio tengan un montón de cosas y al final le digan ok ¿qué necesitabas acá? ¿qué hay que tener aquí? para que esto funcione ¿ok? entonces estén atentos a la sintaxis porque de ahí se van a dar cuenta si está andando bien o no su programa ¿ok? pero bueno más o menos este es como un repaso de todo que yo creo que necesitan para poder rendir la prueba ¿bien? luego la parte de archivos y base de datos lo que yo haría es leer una vez más la teoría en la teoría y en la parte de las de las diapositivas le pusieron ejemplos y ejercicios básicos que no le van a tomar más que eso ¿bien? entonces yo le pegaría una leída más ¿bien? y si quieren acá abajo de todo en ese que le pasé para que ustedes hagan le ponen o le agregan la parte de objetos base de datos y archivos si quieren así entonces ya lo dejan bien completito ¿ok? yo este que les armé es para que no sé las cosas útiles para que puedan resolver los ejercicios lo más rápido posible ¿bien? ¿les parece si resolvemos algunos ejercicios de funciones o si planteamos algún y lo vamos tratando de resolver? esto que tengo acá son ejercicios de repaso pero bueno esto ya si ya entregaron los prácticos yo creo que no los van a necesitar de todas formas voy a hacer lo siguiente y no sé voy a poner por ejemplo a ver un ejercicio que les pueden llegar a tomar es no sé solicitar voy a leer los que tengo aquí y los vayamos haciendo ¿ok? dice solicitar al usuario que ingrese su dirección de email ok y ah bueno voy a volver a conectarme y corroborar si es si la dirección es válida o no hay que imprimir un mensaje indicándole eso ok una dirección válida para nosotros va a ser una dirección que contenga este símbolo de acá uy este símbolo de aquí con que contenga eso para nosotros ya es suficiente ¿bien? entonces bueno la idea es hacerlo con funciones ¿no? eso sí entonces primero siempre por más de que estén haciendo funciones siempre tratan de hacer el ejercicio o sea consiguiendo la lógica normal en este caso es solicitar al usuario que ingrese su dirección de email imprimir si la dirección es válida o no y bueno para nosotros una dirección válida va a ser que tenga este símbolo o este carácter ok vamos a ver eso para nosotros ok en este caso vamos a ver lo siguiente primero le vamos a decir al usuario que ingrese un valor valor por ejemplo igual a input y acá va a venir su dirección de correo le vamos a poner correo para que sea más representativo correo igual a la entrada ok ahora tenemos que ver que no sé con un contador podríamos probar si se encuentra o no ese carácter dentro vamos a hacerlo de varias formas bien vamos a hacer for value for character carácter correo si carácter es igual a esto que tenemos aquí entonces le vamos a decir ok si el carácter es ese me vas a imprimir dirección válida bien entonces corremos esto ingresamos un correo enzo.juagres.19 arroba gmail punto com y si ingreso esto me dice dirección válida vuelvo a correrlo y le pongo un correo que no sea enzo.juagres nada más y no tendría que imprimir absolutamente nada entonces ya tenemos una forma de encontrar el carácter dentro de un entrado bien entonces vamos a hacer eso vamos primero a definir búsqueda o o no sé correo válido válido y lo que necesitamos es el correo nada más ok entonces le vamos a decir que para cada carácter en correo bien como lo tenemos aquí si el carácter es igual a eso tiene que imprimir dirección válida si no nada más ahí se acaba nuestra función entonces el correo va a ser igual a la entrada ok siempre hagan lo siguiente dejen las funciones al principio correo va a ser igual a la entrada del programa otra cosa que les recomiendo que utilicen siempre las siempre que puedan digamos los comentarios porque algo que se estuvo charlando mucho es que no se va a no se va a evaluar en que si funciona o no funciona el programa porque puede ser que hayan tenido algunos pequeños errores ¿se entiende? entonces si ustedes dejan explicado que es lo que estuvieron intentando hacer se va a tener mucha más consideración a la hora de poner el puntaje ven acá no se voy a poner definición de funciones así de esta forma acabo el cuerpo del programa y luego llamo a esa función con lo que ingreso el usuario con correo y listo ingreso a esto puedo probar y ahora ¿qué pasa si el carácter o sea si la dirección no es válida digamos también no tendría que poder sacar un carter que diga la dirección no es inválida ¿verdad? entonces acá en vez de hacer esto lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente vamos a poner un contador que sea igual a cero si el carácter está en este punto lo vamos a llamar contador o lo vamos a hacer así contador igual a true bien y si no esto siempre va a tener el valor de false al final de todo contador me tiene que retornar el valor que está dentro de no lo vamos a llamar contador si no queda bastante raro vamos a llamar verificación y que me tiene que retornar la verificación ¿cuándo? cuando termine de hacer todo la comprobación ok voy a ver que escribían acá me falta una c y ahí está entonces veo que me traiga esto y hago si es correo válido hago me imprimo el correo es válido correo es válido y si no no sé el correo es inválido bien entonces acá vuelvo a correr si pongo solamente enzo.padre lo que sea y le doy a enter tendría que sacar acá no sé por qué me saco el false correo válido el correo es inválido ok no sé para mí bueno ahí ya más o menos lo resuelven de todas formas si ustedes quieren directamente lo que pueden hacer es lo siguiente digamos poner acá esto el correo es inválido ahora aquí el correo es válido aquí y directamente hacer esto y llamar al correo entonces ahí todo exactamente todo lo hace la función ok si hacemos un enzo.padre mal escrito me retorna el correo es inválido ok ahora si lo hago bien me retorna el correo es válido bien entonces ahora sí todo lo hace la función sin ningún tipo de problemas ok bien podemos probar otros ejercicios no sé si si ustedes tienen alguno ahí que le haya resultado un poco complicado o quieren que yo les tire ejercicio que tengo aquí o sea que yo tengo así más o menos al medio lo encontré en una página y a ver ya mismo se las comparto ya que estoy acá donde estamos voy a ver si puedo compartir esto a mi laptop y acá me tiene que llegar desde la tablet ven y acá tenemos algunos ejercicios o bueno estos son algunos ejercicios de funciones ya que están resueltos en python ok entonces bueno podríamos ir bueno si ustedes lo pican acá les sale la solución pero bueno podríamos intentar resolver algunos sin ver la solución y después compararlo con lo que tienen ellos ahí no sé podemos a ver ah esto está bueno miren esto que está acá esto les puede pasar nosotros venimos acá hacemos lo siguiente y vamos a hacer esto exactamente lo que le dicen es sin ejecutar el programa digamos qué es lo que que obtendrían o qué es lo que creen que obtendrían cuál es el valor que se obtendría al correr esto que tenemos acá si es que yo le cargo al valor x 6 y al valor y 7 cosas así pueden llegar a tener en su ejercicio en su examen ok donde le pongan un pedacito de código le digan ok qué pasa si yo ingreso 6 en x y 7 en y quiero saber qué es lo que quiero que me retorne ese código ok qué es lo que querés yo bueno acá bueno este nos pide exactamente que que bueno que lo hagamos sin 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 ejecutar el programa pero cuando tienen su examen hágan háganlo digamos escriban bien el código le dan ejecutar y exactamente pongan los valores que le piden acá por ejemplo acá x igual a 6 y igual a 7 vemos acá ponemos x igual a 6 y igual a 7 y ahí van a tener exactamente el resultado ahora si es que tienen más o menos la práctica lo tendrían que poder hacer sin sin ejecutar el código más o menos no habría mucho mucho problema pero bueno depende digamos si de como lo como lo vean ustedes aquí ok si lo necesitan lo copian en más yo les recomendaría que hagan que lo copien para estar seguros bien por ahí uno se confía y bueno no no es bueno digamos confiarse ok así que bien tenemos esto y quiero ver aquí alguien me mandó un mensaje a verlo ya lo no lo de esto después bueno otro parecido es el que tenemos acá que dice el siguiente programa debería imprimir el número 2 si se le ingresan con valores x igual a 5 y igual a 1 pero en su lugar imprime 5 que hay que corregir esto a ver denme un segundo que se los mando a ustedes y bueno como les digo acá pueden practicar porque está bastante bueno digamos bien disculpen y a ver veamos si podemos correr este y veamos lo siguiente uy no era esto era esto de acá hasta aquí hasta este punto y voy a ponerlo un poquito más abajo para hacer lo siguiente un cuadro de texto pequeñito y ahí está ok entonces nos dice bueno el siguiente programa debería imprimir 2 si se le ingresan como valores x igual a 5 y y igual a 1 pero en su lugar imprime 5 vamos a corroborar que lo que nos diga está bien dentro de la consigna dice un número tenemos 5 y otro número 1 y cuando nos imprime es el 5 entonces acá nos pide que hay que corregir para que nos retorne exactamente el 2 bien lo que nos pide es que cuando nosotros ingresemos estos valores nos retorne el 2 pero se está imprimiendo el 5 que es lo que tendríamos que corregir veamos acá le está pasando el máximo bien bueno acá máximo retorne el máximo de los dos valores ok ya sea el i o sea máximo en de a y b le retorne el mayor de los dos y lo mínimo el mínimo también el mínimo de los dos valores entonces acá lo que le están pasando es intenta poner aquí igual a 5 igual a 1 pero no se va a imprimir 5 que hay que corregir y está un poco complicado porque acá no va a imprimir exactamente el mínimo va a ser 2 y el máximo va a ser x-3 entonces acá eh y bueno si si quisiéramos lo podríamos corregir bueno pero un poco haciendo un poquitito de trampa acá x-3 va a imprimir el máximo 2 y acá esto tiene que quedar en 1 entonces x-2 eh al principio x vale 5 más 2 son 7 y menos 5 vale menos y 5 son menos 4 y luego tenés al menos que este lo esté tomando a ver vamos a ver qué es lo que toma esto exactamente print control v así y bueno tengo 5 1 y acá este me imprimo 1 está bien y acá x-3 me retorna el máximo si x es mayor que y entonces retorna x a fíjense acá en las funciones les estoy pasando a y b pero cuando voy a hacer la corroboración estoy poniendo x e y entonces acá tienen que ser a y b retorna a retorna b lo mismo aquí a y b retorna y retorna b si corro esto y hago 5 y 1 y acá me imprime el 2 bueno este el que yo dejé así ven pero bueno cosas como esas pueden pasar en su examen se entiende más o menos por qué cambiamos esto porque por ejemplo acá los parámetros que recibe la función son a y b pero acá una vez que entraban dentro las instrucciones me tomaban x e y podría pasar que ven si no estamos tan atentos acá contemos este x e y y bueno ya pasemos de largo podemos cambiar eso o si no acá en esta parte bueno acá lo voy a dar 5 1 y aquí en vez de cambiar todo esto que nosotros cambiamos simplemente cambiar así x y y acá también x y de esta forma ok esto lo voy a sacar porque es algo que agregue yo y esto tendría que imprimir el 2 5 1 y 2 ok entonces ejercicios así de este tipo más o menos pueden ser que salgan en el en la prueba practiquen con esta página que yo les di aquí en esto bien podríamos elegir uno de acá no sé si a ver este está bueno escribir una función bueno es que tendríamos que ver sin hacerlo hacerlo sin ver el código dice escribir una función que dado un número de dni retorne true si el número es válido y false si no lo es para que un número de dni sea válido debe tener entre 7 y 8 dígitos ok entonces no sé podríamos hacer ese más o menos de esta forma bien indicando que el el usario va a ingresar su dni bien dni igual a input bien ingresa tu dni y luego queremos ver si el tamaño del dni entonces vamos a hacer un print de dni y vamos a ver eso damos cuenta que ingresa así hasta el 9 entonces len es 9 bien entonces el tamaño está bien hasta ese punto y ahora queremos corroborar si len si len de dni es mayor o igual a 7 ¿verdad? decía que tiene que estar entre 7 y 8 dígitos si es mayor o igual a 7 o menor o igual a 8 a 8 o igual a 8 entonces imprimir dni varios bien vamos a ver eso vamos a hacer primero un dni cortito y esto no tiene que sacar nada vamos a ver un dni que tenga 7 dni válido probemos 1 con 8 dni válido y ahora probemos 1 con 9 no tiene que sacar nada perfecto entonces tendría que ser así y si no dni print dni válido y ahora fíjense nosotros le vamos a pasar el dni a esta función y ella va a corroborar bien def corroborar dni bien lo que necesita es un dni y debajo de esto nos decía que va a retornar un true o un false nada más ok entonces acá vamos a poner return y acá lo mismo pero return false de esta forma hay algo que está esto y ahora sí vengo acá ingreso el dni y luego llamo a corroborar a dni con ese dni veamos que lo que nos retorna llamo a esto y pongo un dni cualquiera por ejemplo 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9 si eso está bien no está bien porque tiene 9 dígitos vuelvo a correr esto y pongo uno bueno 1, 2, 3, 7, 8 y nos retorna true ok entonces ahí más o menos nuestra función hace lo que le estamos pidiendo ok y bueno una vez que resuelven el suyo si creen que está bien se vienen a ver acá y a ver bueno acá lo hizo con lo hizo con o sea ingresando el dni este como un entero digamos como int acá directamente vimos el tamaño digamos de todas formas si esto lo ingresan como entero así después ustedes pueden hacer lo siguiente y le sigue funcionando de la misma manera la idea es corroborar si tiene 7 u 8 dígitos y bueno más que eso no lo mientras que resuelvan el ejercicio no no hay problema digamos la idea es que ingresen un dni y que bueno que vean si tiene 7 u 8 dígitos para ver que sea correcto y si tiene más o menos de eso es inválido y eso es todo lo que tiene que hacer ok pero ya que está eso ahí voy a poner esto así ya que está eso ahí fíjense lo siguiente esto también puede resultar útil supongamos que nosotros tenemos este número así luego si yo quiero acceder al último número de esto hago un número dividido 10 y ahí me tendría que haber traído el 15 ok ahora si yo hago un número mod 10 me tiene que traer el 6 y ahí ya traje el último dígito de ese número ok entonces ustedes podrían hacer exactamente el mismo ejercicio de arriba o bueno si es que lo necesitarán dividiendo esto o sea sacándole el módulo de 10 y luego haciendo que número ven acá número va a ser dividido igual 10 no sé si esto me lo deja hacer Python si acá voy a imprimir primero el número bien este es el número este que tenemos acá abajo es el último dígito tengo el número bien le saco el último dígito y dejo el número así si yo repito esto una vez más esta forma fíjense cómo lo voy descomponiendo hasta que llegue a un punto donde esto ya no va a funcionar digamos porque se hace cero entonces ustedes tendrían que ir descomponiendo este número así varias veces hasta que esto sea cero entonces podrían decirle que mientras el número sea distinto de cero ustedes van a ir haciendo esto para ir obteniendo el último dígito bien bien no sé si quedan algunas dudas acerca de algo que hayamos visto algún tema que quieran que repasemos díganme ustedes como como ustedes prefieran algo que algún ejercicio que quieran que veamos más o menos o si quedó todo claro también también me pueden decir a ver cómo vamos el del simulacro ¿tienen algún screen del ejercicio? porque a mí no me sale en el ejercicio del simulacro o sea yo no puedo entrar como profe a ver el ejercicio no sé si alguien le sacó captura así lo resolvemos aquí o más o menos tienen o se acuerdan de la consigna si se acuerdan de la consigna lo podemos lo pueden mandar no sé si lo mandaron acá a lo de al discord no sé si estaba ahí no creo que no o si no me lo pueden mandar al whatsapp o al al whatsapp de la comisión si es que le sacaron captura porque si no yo no lo puedo ver si estábamos hablando con los profes que no no pudimos ver exactamente cuáles eran los ejercicios pero si alguno le sacó captura o se acuerda lo podemos resolver sin problema a ver a ver dejo compartir mi pantalla un ratito y veo si lo encuentro aquí en en discord después alguien nos había mandado también ah no perdón de preguntas de teoría no no prácticas y no se acuerdan más o menos que decía el enunciado por ahí si se acuerdan eso dice no se me cuente la cantidad de palabras de una frase dice un programa que pide el usuario el ingreso de una frase y un número de una plural K que es la cantidad de palabras de una frase profe S bien ahí lo copio y lo vemos ok denme que vuelvo a compartir acá y lo dejo así como estaba bien bueno entonces el ejercicio dice es una función que cuente la cantidad de palabras de una frase ok la función tiene que hacer exactamente eso van a ingresar una una frase y la frase van a estar separadas por espacios verdad entonces si hacemos lo siguiente fíjense hacemos input perdón vamos a hacerlo mejor frase igual a input algo que ingrese el usuario vamos a decir ingresa tu frase así hasta aquí ok y luego podemos hacer eso diciéndole lo siguiente no se lista va a ser igual a frase punto split y lo vamos a separar de la siguiente manera con un espacio y bueno vamos a ver cuánto nos devuelves print listo así yo corro esto ingreso en frase por ejemplo hoy es un gran día para ver spider bueno así esto esto me lo separa dentro de un de una lista ven como ven acá y yo lo que tendría que hacer nada más dentro de esto es indicarle bueno cuánto es el tamaño de la lista si yo hago esto así de esta forma control b acá ingreso exactamente esto y tengo en una lista separada cada una de las palabras de mi frase bien hoy voy a comer milanesas así y ven que tengo 5 1 2 3 4 5 palabras dentro de mi frase ok entonces con esto las separé con esto las conté y ahora ya podría ingresar o armar la función que lo que haga es contar palabras y lo que necesita para contar las palabras es una frase verdad entonces me vengo hasta aquí hago lo siguiente y luego contar las palabras y la frase ok ingresa tu frase list da igual a esto incluso podría hacer lo siguiente miren que a la frase que me retorne frase punto split que me retorne exactamente el tamaño y nada más eso es todo lo que se va a encargar de hacer mi frase ok de mi función perdón luego hago un input bien sigo a la input eh dar palabras mi frase y veamos lo que pasa acostúmbrense a hacer esto eh no los las funciones por acá abajito en alguna parte el programa ok entonces si si yo corro esto y vuelvo a poner por ejemplo mi taza tiene yogurt esto me tendría que retornar el 4 entonces ya tengo mi función que lo que hace es contarme las palabras a partir de una frase que yo le cargo ok ahora fíjense lo siguiente dice diseño una función que cuente la cantidad de palabras de una frase hasta acá ya teníamos hecho una partecita ahora diseño un programa que pede al usuario el ingreso de una frase y un número natural k entonces acá le vamos a indicar esa tu frase va a ser igual a input bien de esta forma ingresa un número natural entonces hasta acá ya lo tenemos tenemos al usuario que dice ingresa una frase y un número de otra k usando la función anterior indique si k es múltiplo de la cantidad de palabras de la frase ok entonces para que sea múltiplo tendría que pasar lo siguiente le vamos a decir si k mod contador palabra frase es igual a cero está así entonces print no sé k es múltiplo si no print k no es múltiplo este punto k no es múltiplo ok múltiplo entonces si corremos esto me dice ingresa tu frase denme un segundo que lo voy a acomodar para que quede mejor pide que ingresemos la frase hoy es un en algún lugar esto ya nos retornó o bueno todavía no y se ingrese un número natural 2 4 5 lo voy a ingresar el número natural 10 bien y como 10 o sea 10 es un múltiplo del 5 es múltiplo de la cantidad de palabras de la frase me retorna eso acá es múltiplo como vieron cuando veíamos si un número era par o impar como sabemos si un número era par o impar porque hacíamos número mod 2 tiene que ser igual a 0 y si eso se cumplía era par y si no se cumplía era impar en este caso estamos haciendo exactamente lo mismo el usuario ingresa una k bien un valor de un valor de un número natural y nosotros con nuestra función ya tenemos la cantidad de palabras que tiene la frase entonces hacemos cada mod cantidad de palabras de la frase tiene que ser igual a 0 porque si es un múltiplo al dividir la constante o sea el número natural por la cantidad de palabras entonces ya lo tenemos de aonde los números naturales bien números naturales ustedes tómenlo como que tienen que ser enteros así o bueno que no tienen que ser de esta forma digamos tienen que ser enteros nada más después dentro de los números naturales cuando cuando vean números reales cuando llegan números reales ahí recién pónganle los flotantes bien si todos los enunciados dicen números naturales le ponen el int adelante y eso tiene que convertir un número en entero nada más ok solamente ese ese es más o menos todo la historia digamos de los números naturales ok o sea por lo menos en la programación después tienen todo un rollo porque o sea tienen si vemos lo siguiente ven que le incluyen algunas otras cositas pero para nosotros los números naturales van a ser solamente los enteros ok así y enteros positivos encima ok no no otras cosas bien o sea que acá si ustedes se ponen a hacer un poco más fino estos de los programas el programa este que estamos haciendo acá podrían corroborar que k sea mayor que cero ven y ahí ya tenemos los números naturales pero en principio fíjense que siempre que le digan naturales ustedes pónganlo como un que sea un entero bien que se vea eso digamos y después que sea mayor que cero nada más acá le podríamos corroborar no sé intenta no sé a ver intenta hacer eso bueno le podríamos poner que si k es mayor que cero que haga eso y si no que vuelva a llamar a la función o sea que vuelva a ingresar k digamos acá ¿se entiende? cosa de que lo mantenga así y lo podríamos hacer con un ciclo while y todo eso haciendo algo así de esta forma whilephrase a que ingresa acá y acá le decimos que mientras sea mayor igual si mayor que cero entonces vas a hacer todo esto bueno no hace falta que sea con un while tan solo con un i si k es mayor que cero o sea ahí ya comprueban que el número sea natural ven que hay que ingresar acá ahora ¿qué pasa si no es natural? bueno acá tendrían que hacer otra cosa igual k es mayor que cero si no si no no servir y acá bueno directamente déjenlo así miren con el k es mayor que cero cosa de que corroboren digamos ustedes si lo dejan con comentarios lo mejor explicado posible no sé corroboros que sean natural bien ya se va a entender digamos como le digo no se va a tomar como que el ejercicio funcionó o no funcionó y se le dan los 10 o 0 puntos digamos vamos a tratar de ver qué es lo que intentaron hacer cómo cómo plantean el ejercicio qué es lo que que ustedes entendieron digamos el ejercicio y la mejor forma de explicarlo es con esto con los comentarios bien así que cualquier cosa que que ustedes vean que no queda muy clara a la hora de leer el código lo pueden poner con con un comentario y ya lo vamos a poder entender bien así si es que no se llevan si es que su código no funciona al menos se llevan un porcentaje del ejercicio explicándolo ok así que bien alguna otra cosa que que les haya quedado dudas del del ejercicio de la prueba simulacro perdón bueno saben que el ejercicio o la prueba la normal digamos de mañana va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche bien en ese lapso de tiempo este ustedes pueden rendir en cualquier momento lo que sí si entran a la prueba desde que ingresan a la prueba tienen 120 minutos es decir dos horas para resolver toda la prueba ok si llegan a tener algún inconveniente avisen apenas tengan el inconveniente ok cosa de que uno sepa nosotros le mandamos un mensaje a los responsables y se van a poner en contacto con ustedes para poder solucionar si es que si existe solución así que si es que tienen algún problema de ese tipo bien lo que sí no ingresen por ejemplo tienen hasta las 11 no ingresen a las 10 porque le va a quedar solamente una hora para rendir el examen no es que se le va a contar 10 11 12 sino que a las 11 se corta todo de once bien así que si es que están con 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 otras actividades o cualquier otra cosa para hacer traten de por lo menos hasta las 9 ingresar cosa de tener las 2 horas para resolver el examen bien y bueno como le digo si pueden ingresar a las 8 y desligarse lo más rápido posible mejor así que bien cualquier cosa cualquier duda que tengan lo podemos ver me mandan mensajes a mí ya sea en el Discord o por WhatsApp y los resolvemos sin ningún tipo de problema bien espero que anden muy bien mucha suerte mucho éxito para mañana en su examen espero que les vaya muy bien y